Hola chicos, yo soy Andi Hilario y yo la mamá dominicana Y juntas somos las chicas de la misma blusa en diferentes colores Para el video de hoy vamos a decorar unas casitas de jengibre Eso se hace comúnmente en navidad, estamos como 3 días tarde, pero no importa Vamos a decorarlo, es una competencia, vamos a tener creo que 10 minutos Tú vas a tener una caja, yo otra, aquí están Koki me mandó estas que encontró en su país porque aquí creo que no venden esto o es muy raro Son dos diferentes mamá dominicana Vamos a empezar Aquí están las dos, este es así Ay mira, trae nerds, mis amigos más antiguos saben que los nerds son uno de mis dulces favoritos Ah mira, trae nerds, estos, los ronds que son los favoritos de Koki y estos que no sé cuáles son Esta, trae estos dulces, mira, no se necesita hornear ni nada de eso, trae todo lo que... Y se come Claro, porque fue galleta de jengibre Miren, para que lo vean de cerca Así la canta Sé que aquí hay muchos amigos como nosotras que nunca habían visto uno de estos Como yo Estas son las galletas Ah mira, estas mentas me encantan Ah, por la verdad que se come Ay Dios, eso trae los nerds míos Esto también La harina Este no es la harina, esto es como el suspiro No sé cómo se dice a esto, lo que trae el pastel Y estos son los dulces favoritos de Koki Vamos a esta pared Vamos a esta pared, está bien por dónde se ve Aquí atrás trae las instrucciones Esta es la galleta, entonces trae como armarlo Y se pega con esta cosa blanca, con el suspiro Que le decimos aquí a República Dominicana Esta trae bolitas Ay, qué rica gomita ¿Qué? Otra Otras bolitas Ah, estas son bien como están aquí Más bolitas Qué rico Más harina Wow Que eso no es harina, no, ni su suspiro Ay Dios mío Ay Dios mío Y miren la casita Más bolitas Más bolitas Más lentas No, esto es como chocolate yo creo Y nos pusimos los lentes porque somos Las chicas ciegas Vamos a hacer una competencia Antes de empezar con los 10 minutos Vamos a poner esto Que dice que ponga papel de aluminio Ok Para poner la casa Vamos a cortar esto de una vez también Para no ocupar los 10 minutos Qué rico huele Ay mamá Huele a canela Ay jefe Ay jefe Yo que no sé construir Bueno mami, mira ese es el techo Mira la casa Tú te vas guiando de ahí del cartón Ese es el techo Que es lo último que tú vas a poner Déjalo ahí Déjame explicarle a mami Porque ustedes saben Ah, mira, cómo es los puntos Ahí nada más mira que se le pone Ay, se está rompiendo la casa Bueno, empezamos con los 10 minutos Hay que esperar para poner el techo Dice como 10, 15 minutos Pero nosotros no vamos a esperar Si la casa no está lista No voy a estar lista Vamos mami ya Y ella le está poniendo Que le pusieron cemento a la casa Para que no se me caiga Por tramposa es que le van a pasar la cosa Y no es así mami Tienen que ponérselo aquí primero Que tramposa mira Pero está bien, mire Es su marca Listo Listo Ya Yo nunca he hecho esto tampoco Vamos a ver Supiro, supiro 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 Y le ponemos ahí Ay, esto es más difícil de lo que se parece Oíste Vamos a ver Supiro, 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 supiro Ventana Vamos a ver Espérate que está cayendo Ustedes Ustedes Deciden cuál va a quedar más bonito Cuál quedó más bonito Este asunto está cerrado Vamos a ver Ay, qué horrible Se está viendo Ay, no, esta casa Esta casa no se quiere conturbir Ay, ay, ay Pero esto sí es difícil Vamos a ponerlo ahí Mira, yo creo que hay que esperar Los 10 minutos, ¿sí? Sí, mamá Ay, sí ¿Y el techo cómo que va así? Esta casa no se va a mantener en pie Mira Ahí en tu casa te lo dice ¿Cómo tienes que ponerlo? Mira, aquí Ay Vamos a poner una menta Vamos, vamos, equipo Entonces Ah, pero ¿y cómo yo miro para allá? Ah, sí, pero tú lo puedes voltear Ay, pero ella puso la casa de este lado del revés Por ahí Ay, mamá Ay Ay, ayúdame La casa se me está despegando No me pasa a mal reconstruir Miren, mami Mami lo dice ahí Bueno Amigos La puerta la voy a decorar Miren Entonces, miren, hay una decoración ahí en esa puerta Uno ahí Otro ahí Oh, qué difícil es esto, amigos No, esta casa no está pegando, ¿no? Esta casa va para el piso Ay, mira, pero esa mente se está bajando, yo creo Ay, no, yo creo que yo he fallado a lo grande Oh, no Yo la voy a poner aquí a mi casa Esta decoración, miren La voy a hacer un poco diferente Ay, no Esto no está funcionando, amigos Estoy respirando, ¿por qué no se ve? No vamos a pegar esto, ay Todo lo que yo encuentre lo voy a pegar Me gustan estas bolitas de color Vamos, púigasela ahí Expectativas versus realidad Oh, Dios ¿Para qué eso se está derritiendo? Qué difícil Bueno, ya lo voy a dejar ahí No tiene puerta la casa Yo lo voy a poner en mi techo, ya Ah, sí, así ¿Y tú lo acordaste ya? Sí Porque el... Se cayó la parte trasera de la casa Yo lo voy a poner aunque se caiga mi casa Le voy a poner cemento aquí arriba Vamos a ver Ay, ay, pero qué casa ni más bonita Miren aquí La casa de la mamá Dominicana Esta es la parte delantera en la parte trasera Y miren la mía, está nevando Se está cayendo el techo Vamos aquí No puedo poner nieve y grabar a la misma vez Ahí Ok Ah, pero mira la mamá Dominicana Está profesional Aquí le pusieron una bolita en cada... Ay, pero qué cosa más bonita Mira, está una... Hasta la ventana se la decoraron Le voy a poner unas bolitas aquí arriba Para que se vea ahí Qué decoración, amigos Esta casa Yo creo que ni se va a poder comer Ah, pero que la mamá Dominicana la está haciendo igualito, eh Miren Qué más yo le puedo hacer a mí Para que no quede tan triste Ay, ay Dios Pero... Y por qué esta se ve tan bonita Y la mía se ve así ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le falta? De todo Es que se baja, mira Eso se bajó Ay ¡Se acabaron los 10 minutos! Ya 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 Se acabó ya Le voy a poner un ching aquí para que quede pareja ¿Por qué esto me puedo poner minutos? ¿A mí por qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Te caigo! Ahí está mi casa Ah, pero esto yo lo puse aquí arriba ¿Y qué hace aquí abajo? Ay, amigo Qué bestia Ya, miren qué hermoso Trata la bolsilla del tuyo ahí Con cuidado, ven Déjame ayudar Espera, espera que se caen Están cayendo las bolitas Olvídate de las bolitas Que si la casa se cae Ahí es que tenemos problemas Amigos Ustedes van a votar ¿Cuál quedó menos feo? Como las bolas de mamis están cayendo Vamos a ver Expectativas versus realidad Esta es la casa de la mamá dominicana Hermosa, colorida Así Esa fue la que yo hice Esa Esa Sí, esa fue la que ella hizo Ajá Sí, está bien Parece que pasó un tornado Mami puso así Como los guineitos Igual ahí Lo que pasa es que parece que lo metió en la lavadora La ventana por lo menos la decoró Lo de arriba lo hizo Atrás puso la pared al revés Es que no hay tiempo, amigo Déjeme terminar Amigos, del 1 al 10 ¿Cuántos días le dan a esa casa en el ciclón? Mami, pero ya Esto es lo que estoy terminando Ok, entonces esta es la mía, miren Qué hermoso Qué limpia Se ve Parece una casa nueva Realidad A Jesús Me da pena enseñarle eso Pero miren, miren, miren Por lo menos la mía se ve colorido arriba Vamos a ver Vamos a ver Las ventanas no Las ventanas no me dio tiempo pintar Pero puse la parte de atrás derecha Así fuera como la mamá dominicana Tenía que ponerlo para que la gente saliera por la puerta Pero en cambio Ella lo puso al revés La puerta para adentro Así que, amigos Díganme cuál quedó más bonito El de la mamá dominicana O el de Andy Hilario Que se lo voy a enseñar por arriba mejor Para engañarlos un poco Miren Ahí se ve más mejorcito Amigos, la mamá dominicana Sigue poniéndole dos caracios Como que ella cree que los puntos van a contar Ya los amigos decidieron Ya votaron en los comentarios Cuál quedó más bonita Digo Menos feo La mamá dominicana O el de Andy Hilario Aquí les voy a dejar el video del sábado en like Solamente tienen que darle con el dedito Que fue No elijas el regalo equivocado Regalo malo versus regalo bueno Vayan a verlo Que está muy divertido Y nada Eso fue todo por el video de hoy Muchísimas gracias por verlo Nos vemos pronto 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 Bye